Con gran acogida culminó la tercera expoferia Somos Campo, organizado en el polideportivo del sector Río Seco. Cientos de ciudadanos llegaron hasta el lugar para comprar los diversos productos que ofertaron las asociaciones de productores agropecuarios de las provincias de la Libertad. La gerencia de agricultura tiene dentro de su visión de desarrollo, lograr que el tema de la comercialización se vea fortalecido en estas ferias para acercar a los productores. Hay un momento determinado que vienen no solamente las familias, sino también los negocios propios de acá. Hablemos de los restaurantes, en los mercados mismos, vienen luego un poco a entablar una relación directa con los productores. Y especialmente en los productos que ellos expenden o usan también en su propia producción, hablemos de las pollerías, etc. Y luego entablan un negocio directo con los productores. Verduras, néctares, frutas, vinos, son algunos de los productos adquiridos por la población. Cabe señalar que los productos de exportación fueron los más solicitados. Se está poniendo mucho énfasis a la papa poderosa, que es de patadas y bolívar. Porque ya, no sé si se han pasado por ahí, pero van a darse cuenta que cuando le dan el valor agregado, está en la misma calidad que son requeridas especialmente por las pollerías. Hablando de la papa poderosa. Luego de los otros productos, ustedes han podido ver que tienen la mayoría ya la presentación con valor agregado. Porque lo que queremos es que el pequeño productor asuma ese rol de transformar sus productos para lograr mejores precios en el mercado. Los organizadores se mostraron contentos por la acogida de la población y rescataron dos puntos importantes, como son la calidad y el precio.